Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Patricio Parodi, Juerguén Tarapoto y Bailarina le agradece por aprobar su casting ¿Y dónde quedó Luciana Fuster? Patricio Parodi y Rafael Cardoso fueron captados divirtiéndose en una discoteca en Tarapoto Ciudad de la que viajaron para buscar los nuevos talentos que pueden participar en el casting nacional de Esto es Guerra Los chicos reality estuvieron juergueando de lo más lindo aprovechando que viajaron solos Es decir sin sus respectivas parejas Luciana y Karol Así lo evidenció Amor y Fuego en la edición de este lunes El programa de espectáculos no solo los grabó bailando y tomando bebidas alcohólicas Sino que mostró una fotografía de Patricio Parodi y Rafael junto a una bailarina de Tarapoto Quien sería una de las elegidas para participar del casting EEG Con mis nuevos compañeritos para la polémica Aún sigue el casting escribió la joven en sus redes sociales sobre la imagen donde se luce al lado del pato Quien le abraza por la cintura Rafael Cardoso estuvieron en discoteca, salieron No entendimos el chiste ¿Qué entendimos cabezón? ¿Quién es? Parece la yajaira Es una bailarina Ah, parece la yajaira, ¿no? Así de golpe de vista Y dije, ¿habrá ido la yajaira a mover el tonto por Tarapoto? Esta bailarina fue la que subió a sus redes eso y hizo ese chiste Ah, pero se tomó varias Gracias, Capi, por escogerme para ir a Lima No, no te sé No te sé Una foto Una foto Ah, está bien, uno abraza el monofoto Está bien, es una foto, yo no pienso mal Cachaza, atenta Cuando hay esto Y hay esto Está aquí en una discoteca Ahí Rodrigo, está aquí en una discoteca Ah, sí, bueno Mira, está aquí en una discoteca, una foto ¿Tú crees que hubo cachaza ahí? No No crees Claro, ver el pato sí, ¿no? Claro, ver el pato fue Bueno, habrá dicho Ya después de su relación anterior Habrá dicho no Pero si la planta también se vea sola De vez en cuando No Está bien con los amigos Y con el pato, te la miedo Está bien Y al libreito Ha comido buenazo el tarapoto El tarapoto Qué rico que pose el tarapoto ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué dirá de esto Luciana Fuster? Déjame tu opinión en la cajita En los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye, bye